El síndrome de alienación parental es cuando uno de los padres durante una separación o un divorcio obliga e influye para que los hijos rechacen o le quiten el cariño a el otro padre. Esto tiene consecuencias difíciles en los niños como trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, de sueño, los vuelve rígidos, enojados, poco empáticos. Además, mira, como los pones en un conflicto de lealtades, ellos se sienten como que estás condicionando tu cariño a que ellos odien al otro padre e incluso pueden ser agresivos con éste. Si de verdad los amas, yo te pido que tú resuelvas tus problemas, tus conflictos con tu pareja, como lo que eres, como lo que son los adultos, y dejes que tu hijo o tu hija tenga su relación directa con su padre y su madre. Es su derecho. No se los quites. Gracias por ver el video. Gracias.